River y De Michelis, ¿lograrán quererse en algún momento? En el día de ayer, en el Estadio Monumental, se sintieron silbidos a la hora de la presentación de Martín De Michelis. ¡Perdíaz, Martín, De Michelis! El fútbol se puede analizar de dos maneras. En base al rendimiento y en base a los resultados. En base a los resultados, en este año y pico que hace que está Martín De Michelis en el club de millonario, ha ganado dos títulos. El primer torneo local en el primer semestre y luego le gana el trofeo de campeones a Rosario Central. Otra de las que tiene a favor Martín De Michelis es que no ha perdido versus Boca. Le ganó dos veces en el Monumental y la Gomunera y empató ahora en el último clásico 1-1. Y yendo más a la actualidad, el tercer punto a favor que tiene en base a los resultados es que hoy River está puntero en su zona y es el único equipo invicto. Ha ganado cuatro partidos y ha empatado cinco. Hasta ahí, en base a resultados, esas son las que tiene a favor el director técnico de River. En contra, en base al análisis que hacemos de los resultados, las que tienen es que River quedó muy tempranamente afuera de la Copa Libertadores. Pierde por finales con el Inter de Brasil en octavo de final. Luego, en la Copa Argentina, queda también muy tempranamente afuera en los dieciséis agos de final frente a Talleres. Y en el torneo local, pierde contra Rosario Central en la semifinal. Luego, en el conjunto rosalino, sería el campeón del torneo. Bien, ahora bien, en base al rendimiento en lo futbolístico o en lo extra futbolístico, que creo que es lo que más le molesta al hincha de River, es la salida de Enzo Pérez. El hincha de River, para mí, para mí, lo culpa a Martín de Micheles de que Enzo Pérez se haya ido de la manera que se fue. Podemos discutir después si a Enzo Pérez todavía le daba para jugar en River o no. Este punto, particularmente para mí, también es cuestionable para el técnico de River. River, bancó a Rondón por sobre Borja, que puede ser gusto futbolístico, uno no está en el día a día, pero claramente el hincha de River veía que Borja era más que Rondón. Si bien Rondón metió algunos goles, cuando entraba Borja, hacía la diferencia porque se asociaba de otra manera para jugar al fútbol, tenía más gol. De hecho, hoy en día, Borja es el goleador del torneo con nueve tantos en ocho partidos. Mientras que Rondón se terminó yendo por la puerta de atrás, no se adaptó a River, el hincha también lo cuestionó en eso al técnico del millonario. Y últimamente, el hincha de River está desconforme con los segundos tiempos de River, que se queda futbolísticamente, que se queda físicamente, que por ahí no realiza bien los cambios de Micheles. Esto es un cuestionamiento del hincha. Ahora bien, en lo futbolístico, River sigue siendo uno de los mejores equipos que juega. Puede tener altibajos, pero es el equipo que mejor intenta jugar al fútbol, se asocia, tiene dinámica, los laterales llegan bien al ataque, tal vez compensó un poco más en defensa en cuanto al conjunto de Marcelo Gallardo. Hay muchas cosas que tiene a favor en el rendimiento, pero hoy el hincha de River, para mi gusto, le cuestiona todos estos temas a Martín de Micheles. Y la que tiene a favor Martín de Micheles, para mi, es que hizo debutar a muchos juveniles. A Zubiabre, a Mastantuono, a Roberto, a Echeverry. Les dio minutos y los chicos claramente están a la altura para jugar en la primera de River Play. Ahora bien, analizando todo esto, yo lo que me pregunto, y me gustaría que también los hinchas de River me dieran su parecer, ¿qué es lo que le molesta al hincha de River de Martín de Micheles? ¿Le falta a Martín de Micheles ganarse el amor del hincha de River? ¿En algún momento River Play y Martín de Micheles se querrán?